La Defensoría del Pueblo hace un llamado vehemente al Gobierno Nacional, a su fuerza pública, con el fin de que redoble esfuerzos pendientes a mantener la paz, la concordia, la tranquilidad del pueblo colombiano, especialmente del norte del departamento que en los últimos días ha venido siendo azotado por una fuerte ola de violencia. Nosotros, la Defensoría, hace escasamente dos meses emitimos la alerta temprana 036 del 2023, donde dábamos cuenta de que estas cosas podían suceder para 14 municipios, dos del sur del departamento del Valle y dos del departamento del Cauca. Redoblemos esfuerzos, articulemos la institucionalidad colombiana con el fin de dar fin a este nefasto hecho que viene ocurriendo. Desde luego, valoramos la acción del Gobierno Nacional, tendiente a lograr la paz con el Estado Mayor Central de las FARC, de las extintas FARC, al igual que el ELN y otros grupos armados. Insistimos que el Gobierno implemente verdaderas políticas tendientes a detener esta racha de violencia.